Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Libra. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar o en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, su aconsejo que escuchéis esta lectura porque será maravillosa y muy esperanzadora, como siempre. Y os doy las gracias de corazón por todos los comentarios que me habéis dejado, que me dejáis continuamente, por todo vuestro cariño y amor. Gracias con todo mi amor, porque gracias a vosotros el canal crece, es nuestro. Sin vosotros sería imposible hacer ninguna lectura, amigos míos. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva contigo, puede ser tu ex o una persona que tú ames, o que estéis siempre unidos, para siempre, y con todo el amor verdadero yo puedo hacerlo. Bueno, debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a cumplir los sueños. Y ahora soy Libra, voy a empezar con tu lectura. Sabéis, amigos míos, que voy a utilizar cuatro barajas, para los que no me conocéis y acabáis de entrar la primera vez. Estas barajas magníficas, con 120 cartas, es un oráculo muy especial, que está basado en el tarot y la cábala y también baraja de mensajes, hermosísimo, que nos dirá qué mensajes, qué palabras hay dentro de su corazón exactas y qué está haciendo esta persona mientras que piensa en ti. Voy a dejar estas barajas aquí. Y lo primero que haré Libra será sacaros unas iniciales, Libra. Bien, y estas son para vosotros. La E, la Z, la I, la J, Y, la T, la V, la S y la X. Pues decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o el de vuestra persona especial. Yo recuerdo, amigos, que mis lecturas son atemporales, no simplemente para esta semana, ni los siguientes tres meses. Si encontráis esta lectura dentro de seis meses, también es para vosotros, porque yo siempre invoco a mis guías espirituales para que os entreguen estos mensajes y tengáis esperanza. Y es para todas las situaciones, no importa que sea tu ex, que estés en una pareja estable, quieras saber qué te va a ocurrir en el amor, encontrar a alguien, estés chateando con una persona en la distancia o sientas una conexión especial de alma o llama gemela. Mi baraja dará respuesta a todas las situaciones, amigos míos. Y bien, voy a empezar, Libra, invocando a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra. Para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto perseguís. Bien, Libra. Yo tengo mi Venus en Libra. Os siento mucho. Sé que os encanta el arte y la belleza de la vida. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril, ya empezamos mayo también, y los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses. Libra. La primera carta ha saltado, amigos míos. Veamos. Yo también me sorprendo con vosotros. Gratitud, amigos míos. Me emociono porque yo conozco las cartas. Una persona que te quiere abrazar románticamente y regalar algo. Pueden ser unas flores o un objeto. Algo material. Pero además, besarte. Sentir tu calidez y lo amorosa que eres. Porque yo sé que me estás escuchando y que eres muy romántica. O romántica. Me veis, hombres. Aquí hay sentimientos. Hay cariño y manifestación que se va a ver cumplida. Tú ya has estado con esta persona y la conoces. Él quiere darte las gracias por todo lo que has hecho. Puede ser material, económicamente o con tu apoyo. Incondicional que has tenido. Y puedo hablar de muchos años. Yo ya siento estas energías, Libra. Él te lo agradece todo de corazón. Tu paciencia, ternura y entendimiento le han hecho ser un hombre mejor. Esta persona puede que en algún momento, Libra, te hubiese dejado. O no te diese el valor que tú te merecías. Y ahora lo sabe. Cuando tengo esta carta aquí, quiero decirte, Libra, que esa persona abraza tu corazón. ¿Qué siente si alguna vez te hirió? Esto es lo que viene y lo que pasará. Una preciosa demostración de amor. Nunca lo que hacemos es en vano. Recordadlo bien, amigos míos. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Un reencuentro muy bonito. Tenéis ganas ya de abrazar a esta persona, de tenerla junto en vuestra casa. Ver una película juntos, salir a cenar. Compartir todas aquellas vivencias que están en este mundo y dispuestas para vosotros. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Primavera, verano, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Para los que no me conocéis y entráis ahora mismo en el canal y veis que barajo las cartas y que tomo las que saltan de la baraja, es porque desde hace mucho tiempo comprendí que las cartas querían hablarme así. ¿Qué le depara a Libra en esta semana de abril, mayo y en los próximos? Bien, que tengo aquí empatía. Libra, tú eres muy seductor o seductora. Tu planeta es Venus. Te encanta, como he dicho, la belleza, la música, la pintura, toda la creatividad, las artes y la sensualidad. Y tengo aquí, al lado de la carta de gratitud, un rey de bastos. Y el primer signo de la tirada para ti es Leo. Y tu persona también se parece mucho a ti. Tenéis gran energía masculina. Un rey que está abierto de piernas con su chacra raíz y sacro, con sus órganos más sensuales, dispuestos para ti. Una persona que piensa en ti desde hace muchísimo tiempo, viene desde el pasado. Es un rey o una persona, quiero que penséis que también puede ser mujer, que le encantaría ser joven y recuperar todo el tiempo perdido junto a ti. Aquí hay entendimiento, comunicación y atracción. Os encantáis el uno al otro. Con dos cartas, amigos míos, de dos parejas que están riendo y son felices. Porque a tu persona no solamente le gustas físicamente y si habéis tenido intimidad es explosiva, muy ardiente. No, también le encantan tus ojos. Cada vez que te ríes, él te entiende muy bien porque es un rey de bastos que tiene mucha intuición. Y si está contigo es porque eres la mujer u hombre adecuados. Él entiende todo lo que te ocurre y está más pendiente de ti de lo que tú crees. Sabes cuáles son tus deseos más ocultos, fantasías, porque a los dos os gusta mucho experimentar algo nuevo. Y también salir mucho, tener escapadas en la naturaleza. ¿Veis? Hay dos cartas donde en la primera aparece un parque, os gustarán mucho las flores, las plantas. Y en la segunda están en un lago, amándose, compartiendo una aventura. Tu persona te desea también en secreto y está casi en delirio completo pensando, viendo tus fotos y todos tus recuerdos. Y acariciando ese gran basto que tiene el rey, que solamente hay uno mayor que es el de bastos y es el falo masculino. Eso es lo que piensa tu persona, en venir románticamente, tener una cita contigo y también en compartir los grandes placeres de la vida. Libra, sé que tú también los deseas. Hay mucha pasión, Libra. Te encanta a ti coquetear, pero con él, no con otras personas. Y a él también, cuando os miráis, hay chispas. Él se derrite completamente. ¿Qué más hay para Libra en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Aventuras muy placenteras. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Amigos, hago muchas tiradas, porque mirad, mirad cómo estoy, porque yo ya sé, es que tengo que parar un momento, porque esto es emocionante, porque yo lo siento de verdad. Y vosotros también, hablo para los que amáis y estáis dispuestos a hacer cualquier cosa por estar con tu, vuestra llama gemela. Tenía tres cartas y en este momento podría parar esta tirada, porque ya no necesito saber más. Conozco lo que es un alma o llama gemela y estas cartas. Mirad, es que lo que ha ocurrido es impresionante. Yo os digo que hago muchas tiradas, no solamente para YouTube, sino también privadas. Y esta carta, esta, no salta con demasiada frecuencia. Cuando creé esta baraja, lo hice porque quería que el tarot explicase muy bien las cartas y también cabalísticamente. Pero sobre todo porque hay una historia. Una historia de amor. Y también es la vuestra. Hace muchísimo tiempo, Libra, conociste a una persona que ya es de tu pasado y no simplemente de esta tercera dimensión, mundo material de ahora, sino desde hace muchísimos años, vidas pasadas. Te encantó. Os enamorasteis. Puede que estés con él. Yo hablo para muchas personas. Y en otros casos, esta persona huyese. Como ese divino masculino que no entiende la conexión, que todavía no está preparado, que no comprende porque sueña contigo. Porque ves a sus consecuencias numéricas. ¿Qué significarán? Pensar a él. ¿Por qué la tengo tantas veces en mis sueños y la siento conmigo y veo su nombre por todas partes, como sucede a vosotros? Esta es la respuesta. Y esto es cierto como que me llamo Esther. Que yo lo he vivido y yo lo, es que lo tengo en mí, amigos míos. Y he visto, he tenido visiones y sueños que me explicaban lo que sucede. En estas vidas pasadas, una y otra vez, y en las que os quedan, que regresaréis a la tierra, siempre os estaréis buscando. Puede ser vuestro rey de bastos, rey de copas, rey de pentáculos, un hombre o una mujer, no importa. Estáis destinados para estar juntos. Y no porque nadie lo haya elegido. Lo hicisteis vosotros. Alma a alma. Y sois lo mismo. Estáis aquí para reuniros otra vez. Y yo puse esta foto tan hermosa de una nebulosa real en el espacio. Como se unen y se expanden. Unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional. Huella álmica, vidas pasadas. Estáis conectados y buscando vuestra unión. Ve hacia adelante para encontrarte con él. Porque además de estar con esta persona físicamente, y se puede, hace falta que cumpláis vuestros propósitos. Una llama gemela no es un alma cualquiera. No. Debéis servir al mundo. Creced. Y no tengáis miedo. Salid de donde estáis, de esa noche oscura. Ahora debéis de dejar las lágrimas. Hay otros que también están esperando a recibir vuestros dones y regalos. Amigos míos. Esto es real y posible. Confiad en vuestra intuición, las visiones, las percepciones, las habilidades psíquicas que tengáis. Todos las tenemos. Tenemos que desarrollarlas. Está aquí, esta persona. Esperándote. Estoy tan emocionada que, amigos míos, ya más gemelas. Ya no es simplemente pasión y amor. Desear estar con ese cuerpo físico. Que yo sé que ya pensáis en él las 24 horas del día. Todos los días de la semana. Y puede que sean ya muchos años. Y todavía hay esperanza. Estáis vivos. Para estar con él o con ella. Y hacer un propósito más grande. Esa persona te está mirando. Mírate en el espejo y encuéntrate. Reconócete y quiero que sepas quién eres. Y no el cuerpo real que ahora tienes. Sino en todas tus vidas pasadas. Que le depara a Libra en el amor. En esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses, Libra. Un encuentro mágico. Esto sí es mágico, amigos míos. Costin. Una persona que pudo desaparecer. Y que te dolió mucho. Caballero de copas. Piscis. Y como desde la primera carta, vengo con flores. Con algo que quiero ofrecerte, amor mío. Si piensas que me he olvidado de ti, no es cierto. Confía en lo que sientes. Piscis. Piscis también es un signo muy romántico. Amigos míos, está pasando algo en esta tirada. Se ha caído al suelo. Y es la templanza Sagitario. Sagitario y Libra. Tengo aquí Leo y Piscis también. Puede que vuestra persona lo sea. O vosotros que podéis estar viendo esta lectura por alguien. Lo que va a suceder es extraordinario. Los míos, las cartas, hay una energía ahora mismo que parece que están completamente poseídas. Libra. Reina de copas. Libra. Esto es insólito. Es que, mirad qué cartas. Mirad qué cartas. Y tengo 120. Os las enseño porque si no, no lo ibas a creer y yo no hago cortes. Mirad cómo hay de todo. Están todas las cartas de tarot y muchas más. No todas las cartas me están hablando de las mismas situaciones. Para nada. Pase de la baraja al divino masculino. Llamas gemelas. La reina de copas. La vidente en el tarot. Aquí hablo de cáncer. Un guía espiritual con la templanza. Él te está mirando y viene a buscarte, Libra. Atracción, magnetismo. Amante definitivo. Tu percepción es real. Tu divino masculino está pensando en ti todo el tiempo. Y te observa en redes sociales si haces algún tipo de trabajo o incluso posteas en Facebook. Fotos familiares o tienes hijos. Lo que más te guste. Libra. Él te está llamando mentalmente porque aquí tengo la reina de copas. Os comunicáis a través de la telepatía y de los sueños. Tú lo estás sintiendo. Ahora te explicaré esta maravillosa reina de copas. Te busca y te mira. Y aquí tengo el mago. Confianza. Mercurio. Virgo y Géminis. Vais a tener comunicación de esta persona y va a ser rápida. Dones. Muy vinculados a las almas y llamas gemelas. Sacad todo el potencial que tenéis. Almas gemelas también aquí. Con Géminis. Los enamorados. Otro ángel. El arcángel San Rafael. Está aquí bendiciendo esta unión. Hay mucho fuego y agua. Agua de los sentimientos. De las copas. Éxito. También en lo material. El carro. Cáncer. Voy a por ti. Estoy preparado espiritualmente. Fertilidad. La emperatriz. Matrimonio. El Papa. Tauro. Mirad qué cartas. Mirad qué cartas. Una persona Libra que pudo haberte dejado con este ghosting. Y que te hizo daño. Que pudo haberte bloqueado en tus redes sociales. No hablarte siquiera. Y que tú pensabas que esto era el fin. Te sentiste dolida. Y cuando hice mi baraja quise poner a esta chica. Porque ni siquiera se toma en serio a este fantasma. Hubo en un tiempo un poco de ego. O mucho más. Con el divino masculino y el mago. Una persona orgullosa. Que tuvo cobardía. Y que no entendió lo que sucedía en esta conexión. Que pudo haberse ido con otra persona. O dejarte y pensar. No entiendo lo que me sucede. Y voy a seguir con mi vida. Y no puede. No puede. Porque es una unión eterna. Aquí tengo un caballero de copas. Piscis. Viene con más regalos. Muchas flores. Vais a tener obsequios. Y además comunicación. El caballero de copas tiene alas. En sus sandalias. Y en su sala. Y en su casco. Como lo tenía Mercurio y Hermes. Que rigen el planeta de la comunicación. Para viajar muy rápido. Y también tengo la templanza. Que me habla de movimientos. Viajes. Aventuras. Y llamadas de teléfono. Pueden ser emails. O que esa persona se presente. Que esté buscándote. Y vaya a recogerte a tu casa. Él te regalará algo. Muy personal. Y te declarará su amor. Como hace el caballero de copas. Y te considera además una mujer magnífica. Hermosa. Fascinante y radiante. Como una emperatriz. Eso es lo que quiere esta persona. Venir con una poderosa declaración de amor. Tengo aquí. Voy a poner. Piscis. Piscis. Sentís. Como esta maravillosa reina de copas. Que podéis ser madre algunas. O querer tener niños. Su presencia durante la noche. Sobre todo. Veis esta energía aquí. Y esta chica que tiene habilidades psíquicas. Como esta reina. Que está recibiendo del mar. Toda su sabiduría. Visiones. Y además protegéis al mundo. Sois una mujer. Muy tierna. Solidaria. Altruista. Ayudáis mucho a los demás. A los demás. Porque la reina de copas tiene una gran copa. Pero no es de amor. Es una copa como una caja de Pandora. Vosotras os encargáis de proteger a vuestra familia. Y a otros. Y tenéis esta conexión tan grande. Y muy espiritual. Y aquí hay personas que. Ya se fueron de este mundo. Y su alma permanece en la tierra. Y os están guiando Libra. Escuchad los consejos de la templanza. A una iglesia. Velas encendidas. Que puede ser un ángel o arcángel. San Gabriel. Yo considero que es una presencia espiritual muy bonita. Que os ayuda. Tened equilibrio. Como los buenos Libra. Que la templanza aunque sea sagitario. Me habla de la expansión. Y de la suerte del mundo. Número 14. Si hay diferencias entre vosotros. Por ejemplo de edad. O de estatus. Que viváis en otros países. Entonces esto se resolverá. Si hay algún tipo de impedimento. También puede ser por trabajo. Que esta persona tenga que cambiarlo. O tú. Os entendéis sin hablar. Los silencios están llenos de amor. Como esas llamas gemelas. Que lo sois. Guíaos por esta reina de copas. Por esos pensamientos. Que os llegan muy rápidamente. Intuitivos. Por los sueños premonitorios. Y recurrentes. Por las secuencias numéricas. Que es real. Todo lo que imagináis también. Los sueños. Que tenéis cuando estáis despiertos. Hacedlos posibles como el mago. Con la ley de Asunción. Trabajando con vuestra mente. En lo que queréis. Pues mirad amigos míos. Aquí tengo a cáncer. Sagitario. Una tirada especial. Y que. Ya habéis visto. Que me ha dejado sin palabras. Los dos. Caballero de copas. Y reina de copas. Ambos. Os comunicáis. Es que. Estos dos personajes en el tarot. Y el paje de copas. Tienen poderes psíquicos. Hablo para personas que. Utilizáis el tarot. Tenéis alguna habilidad. O incluso no lo sabéis. Es hora. De que la desarrolléis. De que apuntéis también todos vuestros sueños. Libra. Eso es lo que está pasando. Aunque no os veáis. Lo hacéis en los sueños. Te levantas desde tu cama. Tienes sueños lúcidos. Viajes astrales. Puedes estar incluso en su trabajo. A través de ese viaje. O tocándolo. O él a ti. Sintiéndolo en tu cama. Y te despiertas. Como si estuvieras mojada. Y hubieses tenido. Un sueño no. Una experiencia totalmente real. Que él. Con su presencia. Como la reina de copas. Está ahí. Eléctrica. Sintiéndolo. Esto es lo que pasa. Las llamas gemelas. Y vamos a ver qué mensajes quiere darte. Libra. Esta persona. Qué mensajes tiene esta persona para Libra. Qué mensajes tiene esta persona para Libra. Palabras dentro de su corazón. Que son muy concretas. Admiración. Y ha salido volando. Una persona que te está observando secretamente. Despertar. Claridad. El sol. Transformación. La carta de la muerte. Número 13. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Pero entiendo que lo has hecho para sanar. ¿Lo hiciste alguna vez, Libra? Es momento de que ya no lo hagas más. Deja que fluya como una llama gemela. Nueve de copas. Piscis. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido materialmente y emocionalmente con su estabilidad. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para pedírtelo. Por eso tiene en esta carta el personaje el chakra del plexo solar bloqueado. Tiene que tener voluntad que la tiene. Y como estoy hablando de un nueve que se encuentra en la sefirá de Yesod con la luna. Hay deseos muy ardientes en secreto. Esta persona se comunica además con tus subconscientes. Otra carta que me habla de ello. Porque hay una especie de faldilla con las nueve copas y esconde todos sus sentimientos y palabras por ti. Y ahí están. Durante la noche salen a la luz. Sueños. Mirad, amigos. Estoy teniendo sueños vividos contigo y recibiendo mensajes telepáticos. La reina de copas. Es muy parecida a esta carta o a la alta sacerdotisa. Siento que tú puedes entrar en mi alma. Es que eres tú. Tú misma. Tu alma. Qué maravilla de tirada. ¿Qué te quiere decir más, Libra? Admiración. Estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas. Sí ve lo que haces y cómo eres con los demás. Claridad, haz de espadas. Géminis, Libra y Acuario. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Alguien que puede separarse o romper con lo que sea necesario para estar contigo. Transformación, la muerte. Número 13. Un número que para mí es mágico y que me habla de cambios que son drásticos, pero para mejor. Estoy impresionado con tu cambio. Está muy relacionado también con esta carta de admiración. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Eres muy atractivo o atractiva, Libra. Y él lo sabe. Incertidumbre, que ya lo he leído. Y la carta de despertar. El sol, Leo. Energía masculina. Quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Todas las cartas del tarot son hermosísimas, amigos míos. Pero es que cuando ya tengo el sol, esto significa que hay triunfo. Durante esta primavera, verano. Va a ser dentro de muy poco tiempo que esta persona se acercará. Y que te va a contar lo que yo te estoy diciendo. He tenido sueños contigo. Parece que me estás hablando. Que recibo mensajes de ti. Que te siento. No puedo parar de pensar en ti. Incluso aunque hayan pasado muchísimos años. El sol, que viene aquí con los girasoles. ¿Os gustan? Y un niño que representa la pureza. Y una bandera roja de la pasión. Aquí ya no hay nada que esconder. Y como los girasoles representan todos los palos del tarot. Vendrá con una proposición material. Estar en vuestro hogar. El amor, la verdad, la intuición y la creatividad. Amigos míos, el sol, Leo. Toda la esperanza ahora brillando. Y ahora sí, Libra. Voy a sacaros una carta más. Aunque es una tirada magnífica. Unas cartas preciosas. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses. Libra. Aquí. Una persona que no puede dormir pensando en ti. Tengo aquí un nueve de espadas. Géminis. ¿Tú estás así también? Mirad. Mirad qué carta está la base de la baraja. Libra. La emperatriz número tres que me habla de nacimientos. Incluso de que podéis quedaros embarazadas. ¿O tenéis niños con la reina que tengo aquí? Mirad. Así brilláis para él. Un hermoso arco iris que también está en la tierra y en el espacio. Y aquí parece que hay una especie de baterías. Todas cargadas. ¿Veis cómo está ella llena de estrellitas? Y su cuerpo parece que ni siquiera es material. Es como si fuese parte material y parte espiritual. Aquí tiene el símbolo de Venus y las dos energías que representan. La masculinidad con el sol y la femenina con la luna. Y ella lo está sintiendo. Y él a ti también. La emperatriz Venus. Libra y Tauro. Mirad. Te consideras sensual. ¿Quieres ser tu marido o tu mujer? El sol y la emperatriz. Así te está viendo Libra. Fantástica. Deshaced estos bloqueos. Ocho de espadas. Géminis. Es mental. Podéis hacerlo. Salid de esta noche oscura y de las lágrimas. Un as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Te estoy mirando también. Estoy detrás de este espejo. Me ves y te va a ofrecer lo material. El as de pentáculos. Su cuerpo y su alma. Así está. Con un ocho de bastos. Bailando juntos. Los dos que parece aquí como una especie de círculo. Con unas velitas. Los dos os entendéis perfectamente. Aunque no os miréis. Mirad cómo están bailando. Con el mismo ritmo de comunicación. Un ocho que anuncia victoria. Mentalmente estáis enviándoos mensajes todo el tiempo. Y aquí me habla de noticias, rapidez y mucha intensidad sensual. También con los bastos. Te ve así. Hermosa. Estás ascendiendo Libra. Y no puede dormir pensando en ti. Esto es lo que hace. Un nueve de espadas se siente solo si está en su casa. Se despierta muchas veces por las noches. Y no sabe si ya tiene esperanza o no. Ha estado incluso con más personas. Y no le llena. Ni siquiera su trabajo ni nada. Su mente está enfocada en vosotras y vosotros. Mirad todas estas espadas que están a su alrededor. Y también es una carta positiva. Un nueve. Que durante la noche hay deseos pasionales con la luna. Han salido varios nueves. Es ardiente esta persona como tú, Libra. Se puede salir de aquí. Porque tú le acompañas cada noche. Él lo siente. Y si tú lloras, Libra, despierta. Que esto es simplemente una pesadilla. Tu mente jugándote malas pasadas. Deshazte de estos pensamientos que no te llevan a ninguna parte. Que tenía a Géminis. Voy a poner aquí Géminis. La Emperatriz. Voy a poner aquí, amigos míos, que lo recordéis. Tauro y Libra. ¿Y qué más? Ahora voy a sacar una carta de esta baraja. A ver qué más nos tiene que decir. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Es un anuncio maravilloso y muchos cambios. Puede ser que os vayáis a vivir con él, con ella. Que os compréis una casa. Que os quedéis embarazadas. Que os reunáis con toda vuestra familia. Victoria. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Estas dos cartas. Tenéis que, directamente os está diciendo que paséis a otra cosa. Y es una carta positiva. Porque yo ya tenía esta carta que eran nueve de espadas, ocho de espadas. Los bloqueos, esos pensamientos que os bloquean, los vais a dejar aparte. Habéis sufrido. Y él también. Porque mirad. Es que, y además tengo aquí un número catorce, que me habla también de la templanza. Este corazón negro, roto a pedazos. Si habéis sufrido, ha habido muchas lágrimas por esta persona. Él o ella también lo han hecho. Ha habido dolor sin vosotras. Pide un deseo. Con este maravilloso unicornio y la lámpara mágica de Aladino. ¿Qué más os puedo decir si ya teníamos el sol? Plumas. ¿Las veis? Porque aquí hay sueños y ritual. ¿Estáis haciendo algo o comunicándoos con guías espirituales para que os ayuden? Pues están aquí. Embarazos. Uno más uno es igual a tres. Y el número trece, que me habla de renacimientos. Y una chica, como veis, con corazoncitos y con una gestación. Vais a tener todo esto. Nada está perdido. Eso es lo que quiere decirte esta persona. Libra. Y esta carta que he saltado, ¿veis? Es muy picante. Como vosotros, con esta intensidad del fuego y también sensual. Como vuestro signo. Él está aquí. Parece que está muy separado, pero no. Es como si fuera un espejo. Está aquí sonriendo y te quiere seducir y conquistar. Libra. Y ella está aquí sonriendo. Son dos angelitos o diablitos, pero en el buen sentido. Muchas estrellitas. Estáis conectados con el universo. Eso va a venir. Dejad los pensamientos que os paran. Libra. Que sois, yo lo sé, muy mentales. Es hora de que hagáis caso de lo que os dicen las cartas. Siempre os aconsejarán bien. Pues tiene muchos deseos de estar contigo. Una carta muy picante. Porque habéis tenido o conversaciones o intimidad que es muy, muy explosiva. Y esta persona también piensa en ello. Pues bien, Libra, hasta aquí he llegado con tu hermosa lectura. Muy esperanzadora, magnífica. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es vuestra historia. Y qué signos es vuestra persona, porque aquí hay muchos. Doy gracias por todos los que habéis llegado nuevos al canal. Los que me seguís desde el primer momento. Gracias por vuestros comentarios, likes, suscripciones, por hacer de este nuestro canal inmenso y hermoso. Ayudando a la gente. Porque cuando escribís, también otros os leen. No simplemente yo y que me gusta contestar a todos. Pues bien, amigos Libra, muchas gracias por estar aquí. Os quiero mucho. Os envío abrazos, besos y mis mayores bendiciones. Nos vemos en la próxima lectura. Gracias, Libra.